¡Ay! Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para así yo pero en mi dolor En mi gracia que has sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor ¡Ay! ¡Alto alo José Bernal! Yo tengo una pena, que pena de dolor Yo tengo una pena, que pena de dolor Ay, que solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita que con tu dulce amor Con tu dulce amor que solo se me quita ¡Se vuelve a chico! 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 Yo tengo una pena, que no se me quita Yo tengo una pena, que no se me quita Ay, cuando yo no veo a mi muchachita Cuando yo no veo a mi muchachita Ay, a mi muchachita Cuando yo no veo Ay, que empieza Raúl Pero yo no veo a mi muchachita ¡Se vuelve a chico! ¡Suscríbete al canal! Amén. Jesús. Amén.